Gracias. 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 Agradecemos a todos que pasen. Don Juan Ignacio, gracias por recibir un aplauso. Nos vamos a poner un poquito más al centro, si no les importa, cuidado con la mesa. Tenemos aquí ya todos los bártulos alcalde preparados. Gracias. Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, tome asiento, alcalde, y del Centro Universitario EUSA. Buenas tardes, don Juan Ignacio. Buenas tardes, don Fernando. ¿Cómo se encuentra? ¿Se le escucha bien al alcalde? No. ¿No? Vamos a hacer una breve comprobación. Gracias, María. Que es un experto. Si dice que no, es que no. Fernando es mi hijo. Ahí está. ¿Se oye bien, Fernando? Fernando es el que sigue en todas las redes sociales. Hay que tener un cuidado con él porque te quita el móvil antes de que te des cuenta. Y se aprende todas las claves y entra en todo. Y es verdad que muchas veces se lleva alegría, pero otras se lleva cada día injusto. Y le digo, Fernando, tú no leas estas cosas. Pero eso es. Bueno, pues nada. A todos muchas gracias por permitirme estar aquí. Sobre todo a ti, Fernando, que no es la primera vez que nos vemos en estos líos. Y darle las gracias también, además de EUSA a Globo Sur. Muchas gracias, alcalde. Que me parece que son iniciativas muy importantes, iniciativas muy buenas. Y tú sigue, porque es que con el día que llevo prefiero estar de pie. Tú te sientas. Sí. No, 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 yo también. Me siento con el gusto sur. Además, le voy a decir una cosa, alcalde. Yo dije que si podía ser sin asiento, mejor. Porque muchos de los que le van a preguntar ahora, lo que pasa es que mis compañeros que han tomado ya, se han pegado una hora con los planos, igual me dicen que nos sentemos. Bueno, luego si nos queremos levantar creo que no hay problema. ¿Verdad, compañero? Yo me gusta hacer las cosas fáciles. Le iba a decir que he tenido la oportunidad de entrevistarle en radio, entrevistarle en televisión, entrevistarle en muchos formatos y ahora también en redes sociales. Pero no van a ser mis preguntas, van a ser las de los tuiteros sevillanos. Durante la semana, alcalde, durante la semana ya hemos ido recogiendo una serie de preguntas de los tuiteros. Le voy a poner algunos límites. En este caso, no le voy a poner el límite de letras que puede usted escribir en un tuit, que serían 140, sino que le voy a limitar en tiempo. Le pido que no exceda de cada pregunta 100 segundos, que viene a ser un minuto y 40 segundos. ¿De acuerdo? Vamos a procurar hacerlo más rápido para que sea más dinámico, ¿no? Aquí están las preguntas que han hecho en este salón de actos de USA. ¿Usted quiere barajarlas? No. ¿Sí? No. ¿Baraje? Directamente. Pues voy a empezar por las preguntas que ustedes han hecho y luego sabremos qué es lo que están preguntando a tiempo real a través de Twitter, en este caso. Fernando. Dígame, alcalde. Tiempo muerto. Breve. Gracias al equipo que me acompaña desde hace muchos años, que me enseñaron lo que eran las redes sociales. Soy de otra generación. Ellos me enseñaron, ellos me engancharon y ellos me forman cada día. Y ellos me permiten seguir también cada día. Gracias a los que empezaron en el 2006, se incorporaron en el 2007, también en el 2011 y que os seguís incorporando. Muchísimas gracias, que me habéis enseñado mucho. Bueno, pues ahí queda eso. Empezamos, alcalde. Tiene 100 segundos para responder. Entiendo que es complicado en ocasiones. Por ejemplo, la pregunta que nos plantea Encarnicarmona 1, que está por aquí, y que además…, o que plantea lo siguiente. ¿Qué medidas va a tomar para reducir la tasa del paro, alcalde? Pues la medida que quiero tomar es seguir inspirando confianza y seguridad jurídica para que vengan a invertir inversores nuevos a nuestra ciudad. Me parece fundamental. Es la mejor forma porque está visto que los planes de empleo pueden venir a resolver un problema coyuntural, pero no estructural. Y, por tanto, creo que las oportunidades están en la formación y en la confianza y en seguridad jurídica. ¿Algún caso en concreto donde se vaya a fomentar el empleo, alcalde? Pues, mire, con lo nuevo que estamos creando. Yo creo que hemos fomentado el empleo pagándole a proveedores, que era el dinero que se le debía. Hemos fomentado el empleo manteniendo a Telven cuando fue vendido por Abengoa, que conseguimos que se quedara aquí localizada la empresa. Hemos conseguido que Alestis, desde el punto de vista del tejido aeroespacial, también se quedara aquí. Y creo que todos los desarrollos como Ikea y, sobre todo, la zona franca van a cambiar el tejido productivo en nuestra ciudad. Si paso las preguntas es porque, por ejemplo, Isabel Fur, creo, plantea exactamente lo mismo, lo que pasa es que insiste con el empleo joven. A propósito, alcalde… El empleo joven es fundamental, todo el tema de las relaciones con la universidad, y estamos aquí en un centro universitario, y me parece fundamental la relación universidad y administraciones para conseguir canalizar ese talento hacia la empresa. Continuamos con una pregunta que no damos por válida porque no ha escrito perfil en Twitter, pero si usted tiene inconvenientes, a lo mejor la persona no tiene. ¿Cuáles serán las medidas para favorecer el ocio infantil y juvenil? Bueno, yo creo que el ocio infantil, sobre todo, es lo que estamos haciendo con unos parques infantiles adaptados, que eso es verdad que no se veían en Sevilla nunca. Los hemos puesto por primera vez en estos últimos cuatro años para que cualquier niño o niña, con independencia de la discapacidad física o psíquica, pueda compartirlo. Hemos adaptado los parques infantiles y me parece que eso es fundamental. En cuanto al juvenil, tenemos que profundizar para que el ocio sustituya otra costumbre que debemos de erradicar, que es la botellona, que no la comparto. ¿Por ejemplo, la feria? Bueno, la feria es otra cosa. La feria es una tradición en Sevilla espectacular, como lo es también nuestra Semana Santa. Pero una cosa es la feria y la Semana Santa y otra la botellona. ¿Hala de la botellona en la feria, alcalde? Que eso no se puede erradicar. No, no, no. Que no se puede hacer. ¿Cómo erradicarlo? Fernando, ¿qué estás haciendo? Carlos 1993A plantea lo siguiente. Enseguida vamos a ver cuáles son las preguntas que se están planteando a través de las redes sociales. ¿Piensa usted abrir una línea de diálogo con la Junta para proponer hablar sobre las líneas 1, 2 y 3 del metro? Sin duda, está más que abierta la línea 1, ya la tenemos. Y lo que nos quedan son las 2, las 3 y las 4, que siendo alcalde recibí a una consejera y me dijo por cuál empezamos. Y le dije, decida usted, los proyectos están, cuanto antes mejor. Y estoy dispuesto a negociar con quien sea, como sea. Pero es el futuro de la movilidad en Sevilla. ¿Confía en que la línea 2 y la línea 3 estén pronto funcionando en Sevilla? Sería deseable la confianza ya. O cambia de actitud quien tiene que decidirlo o será lo mismo que hay ahora. Pero soy muy intenso. Juan Ignacio Fezoido, alcalde, alcalde, candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, actual alcalde de Sevilla, le plantea a Adrián Yácar lo siguiente. ¿Estaría dispuesto, beba, beba, estaría dispuesto a rebajarse el sueldo de forma que cobre menos que el presidente del Gobierno? Bueno, yo es que cobro menos que el presidente del Gobierno. Soy el alcalde que menos cobra de todas las capitales de España. Y eso no lo puedo hacer. Desde que llegué, lo primero que hice, el primer día, fue eliminar todas las dietas que cobraba el alcalde de Sevilla. Pero es que, además, no solo me las quité a mí, sino que se las quité a todos los concejales de Gobierno. Por tanto, yo cobro menos que el presidente del Gobierno y no tengo ningún inconveniente. Yo soy muy humilde, de una familia humilde, que me enseñaron a trabajar, a esforzarme y a sacrificarme. Ahí estoy. Me sorprende la rapidez con la que está respondiendo a las preguntas. Fernando, dedícate a otra cosa. Más preguntas. Me las da Fernando. Gracias, Fernando. Fernando, vamos a ver primero... Vamos a hacer una cosa para que no... A ver, ¿dónde...? Ahí estamos. Alcalde, vamos a ver esa pantalla porque ahí van a salir algunas preguntas que a tiempo real le están haciendo los sevillanos. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a verla. El día que aprobó la ley de que no se podía jugar al dominó en una terraza... Estaba muy aburrido en su casa, alcalde, dice... Dice... Brioche. Esto, le digo a Brioche que esto es una anécdota. Porque lo que se prohíbe es el ruido que hace el dominó cada vez que la gente, además, con la euforia, hace así y está dando los golpes. No el dominó. Pero, aun así, insisto, esto es una anécdota porque se sigue jugando al dominó en todos los sitios. Pero no se puede hacer de la anécdota una causa general. Tenemos más preguntas, por favor. Dice Ricardo Pavón, ¿cuál es el modelo de ciudad de aquí a diez años y cuáles son las ciudades-modelos que toma como referente? Juan y Nación. Bien, yo creo que Sevilla no puede tener un referente en ningún otro sitio. Sevilla es como es y creo que Sevilla tiene muchísimas virtudes. Desde el punto de vista cultural, patrimonial y creo que incluso su principal activo es el sevillano. Lo digo sinceramente. Y lo único que tenemos que hacer es ordenarlo, potenciarlo. Y es verdad, tenemos que cambiar el modelo productivo porque soy de los que creo que a todo el modelo tradicional que le ha dado buen resultado a la ciudad, hay que incorporarle una nueva forma del tejido industrial que permita que la clase media sostenga siempre esta ciudad en los límites que tiene que tener. Seguimos. ¿Continuamos? ¿Más preguntas? Don Alfonso dice, ¿no es posible crear un abono de la zona azul para los trabajadores del centro y que no somos del centro? Mire, yo me encontré con la zona azul con un problema. Había un proyecto encima de mi mesa que eran de 15.000 plazas de zona azul, más. 3.000 de ellas en la cartuja. Y dije que no, lo devolví y le encargué al delegado de movilidad que tenía que preparar algo consensuado con todo el mundo y que además vieran las posibilidades de que zonas especiales de trabajo, universitarios y zonas de especial influencia que pudieran aceptarse. Ha habido un gran debate, ha habido una gran adaptación y todo aquello que pueda mejorarse se va a venir haciendo a lo largo del tiempo. ¿Va a haber más zona azul en los próximos años si Juanel FF2 es alcalde de Sevilla? Me la están pidiendo y he dicho no. ¿Le están pidiendo más zona azul? Sí, claro. Los vecinos piden zona azul y quien va de fuera a residir allí no quiere zona azul. Esas son las colisiones que hay en la convivencia de una ciudad y hay que guardar un equilibrio. Los vecinos me piden más zona azul porque para ellos es más cómodo, sin embargo, quien viene no quiere tanta zona azul y hay que guardar, insisto, el equilibrio. Estamos en un centro universitario cercano a distintas zonas donde hay, precisamente, valga la redundancia, zona azul. Algunos de ellos… Y algunas de antes y ahora nuevas. Está en medio entre unas y otras. Qué difícil es hacer política, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Y, sobre todo, que todo el mundo te pueda entender y comprender. También es difícil. Dice Marcos Infante, recojo algunas preguntas que se han ido planteando durante la semana, ¿de acuerdo? Dice Marcos Infante, ¿cree que los parques y jardines de Sevilla necesitan más vigilancia o lo que sería lo mismo también? ¿Más trabajo para los demás y menos daños? Bueno, el parque y jardines ha sido una constante en mi mandato en estos cuatro años de que estén mucho mejor. Hemos cuidado, igual que hemos hecho muchas más podas en toda la ciudad. Que existen actos vandálicos, claro. Que lo estamos procurando erradicar también. Pero que hay que mantener y cuidar y, al mismo tiempo, educar. Educar. Dice precisamente vecinos cercanos al parque de María Luisa, que en este caso es Bebaena. ¿Qué solución tenemos los vecinos que sufrimos las terrazas del parque de María Luisa? Que tenemos música hasta las siete de la mañana. Bueno, las terrazas del parque de María Luisa están más hacia la palmera. Me imagino que serán los del edificio Elcano. Zona cercana al cuartel de Ritaña, por ejemplo. Efectivamente, sí, pero es que ahí no hay terrazas. Las terrazas están hacia la palmera, pero, en fin, cualquiera. Vamos a ver, hay un horario que hay que cumplir. El horario no lo ponemos nosotros, lo pone la Junta de Andalucía. Y tendremos que seguir, porque soy de los que creo que hay que saber compatibilizar el ocio, el disfrute y también el descanso. Y, por tanto, el parque de María Luisa lo hemos cuidado, lo hemos preservado, lo hemos mejorado y lo que hace falta también es cuidarlo en ese sentido. ¿Podremos descansar los béticos el 27 de mayo si el Sevilla gana la copa? Yo lo que quiero es que cuanto antes los béticos puedan disfrutar y podamos disfrutar todos con ellos, que yo no lo soy, pero poderlo también disfrutar con el ascenso. Y después también he de decir que quiero que el Sevilla gane la Europa League. ¿Para cuándo? Dice... Este niño que está aquí es del Betis y del Sevilla, de los dos. Gracias, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Mi hijo es de los dos equipos, porque no admite que uno no lo entiende, no entra dentro de su... Me acaba de pasar su hijo, Juan Ignacio, una pregunta de Patricia Clocks, que dice lo siguiente. A título personal, ¿qué opina sobre la adopción de niños por parejas del colectivo de gays y lesbianas y los programas de embarazos subrogados? ¿Esto lo tenías tú que hacer, Fernandito? ¿Cómo es? ¿Qué? No, no. Fernando, no te preocupes, que a ti te han dado y tú me has traído lo que te han dado a ti. Vamos a sentarnos, alcalde. Vamos a sentarnos. Me están pidiendo que nos sentemos un poco. Bien, yo creo que al final estos temas hay que tratarlos, en primer lugar, con mucha sensibilidad, pero sobre todo con mucha naturalidad. No hagamos de esto que al final hay que dar un poco de permisividad a aquel que quiera hacerlo dentro de la responsabilidad. Y creo que a alguien que lo quiera hacer hay que presumirle esa responsabilidad para después. No para el día en que lo está haciendo, sino para el día que tiene que educar y que tiene que formar. Y, por tanto, yo soy una persona que me educaron en unos principios que tengo los míos, ¿eh? Ojo, que tengo los míos, pero me enseñaron que yo tenía que crecer en libertad a pesar de que soy nacido en el año 57 y por eso hay que respetarlo. O sea, que todo lo que se haga con responsabilidad, usted lo refrenda. Sí, lo admito y creo que es bueno, porque además creo que no se debe marginar a nadie que lo quiera hacer dentro de la responsabilidad y no como un capricho o como un reto que alguien se ponga. Y presumo que todo aquel que lo quiera hacer lo hace con responsabilidad y porque le inspira algo distinto a lo que es. Y comprendo que a lo mejor a no todo el mundo le gusta, pero creo que tenemos que tener naturalidad a la hora de aceptar algunas cosas. Dice Silvia Quince, disculpad si los perfiles no los digo bien por aquello de la ortografía y demás. Dice, por mi propia experiencia con la zona azul no se ha demostrado que sea efectiva. Con los aparcadores abusivos, ¿cuál sería la solución? Ya se ha pronunciado al respecto, si quiere añadir algo más. Sí, los aparcadores abusivos, que son los gorrillas, vamos a llamarle a cada uno por su nombre. Los gorrillas ha habido mucha permisividad durante muchos años y no podemos bajar la guardia. Tolerancia cero contra esa actitud que no me parece cívica. Y por tanto… ¿Se han sancionado a los gorrillas? Se han sancionado, se les ha formulado las denuncias, pero a veces resulta que no podemos erradicarlos. Pero eso no significa que haya que bajar la guardia. Me acaban de pasar esta nota. ¿Usted sabe lo que significa esto? Tendintropic. Somos Tete en España. Gracias. Pero esto es gracias a vosotros, no a mí. Hombre, usted también porque está aquí. Usted también porque está aquí. Salud a vosotros. Dicen L. Sandel, el futuro para salir del paro, Juan Ignacio Feido, es meterse en un partido político. Lo firma una arquitecta en paro que es L. Sandel y probablemente… Está aquí, está aquí, claro. Aquí está L. Sandel, lo firma ella, arquitecta en paro. ¿Es una salida meterse en política? Mañana me gustaría verte en una conferencia que voy a dar en el foro GAESCO, donde igual que aquí diré que a la política yo entiendo que cada uno pueda venir como quiere, pero yo he venido con una profesión, con una experiencia y una trayectoria profesional. Desde los 25 años soy juez y el día que yo no sea útil aquí estoy otra vez como juez y me parece que es fundamental. Y le he repetido por activa y por pasiva a los de nuevas generaciones que lo primero que hay que estar es formado, preparado y con una vida resuelta y de esa forma se es más libre a la hora de ser político. Eso lo he dicho antes, lo digo ahora y lo diré el día de mañana. Bueno, L. Sandel, no sé si aceptará esa invitación, ya lo sabe, mañana en el foro GAESCO. A la una de la tarde, Elena PG-07 dice, además del turismo, ¿qué otro sector, alcalde, considera que puede explotar más en Sevilla? ¿Considera excesivo una multa de 750 euros por rebuscar la basura? Sí, porque para que se ponga esa multa tienen que darse no sé cuántas circunstancias que es imposible que se den. Pero es cierto también que no se debe consentir esa rebusca en la basura porque al final se está ensuciando, está haciendo que los servicios municipales tengan que actuar. Estamos dando una mala imagen e insisto, esa multa además es incobrable, si ustedes piensan. La multa existía y para que se dé tiene que haber sido reincidente multarlo no sé cuántas veces, que esté poniendo en riesgo. ¿Se ha multado a alguien? Seguro que habrá multado a alguien, seguro que lo habrán podido multar antes y ahora, pero creo que esa es la solución, tampoco es. Son unas ordenanzas que hay que tenerlo, que no es exclusivo de Sevilla y yo lo único que digo es que yo fui el primero que pedí a los servicios jurídicos del ayuntamiento que se pudieran buscar unas penas o, por así decir, unas sanciones sustitutorias de este tema. Entre otras cosas porque quien busca en la basura difícilmente, creo yo, puede pagar 750 euros. Hay de todo, hay de todo. Fernando, que seguro que uno tiene experiencia del gamberreo, del vandalismo y de circunstancias. También es verdad que hay gente que desgraciadamente lo está pasando muy mal, pero por eso me da pena, porque hemos destinado 7 millones de euros cada año más para que nadie tenga que pasar esa penuria y nadie tenga que buscar ni ropa ni comida. Estoy gratamente sorprendido y les felicito a todos por las preguntas que están planteando, porque son tan diversas y tan ricas y yo creo que muchos compañeros del periodismo que estén ejerciendo actualmente en un medio deberían aprender, en fin, yo el primero. ¿Por qué cada año, alcalde, y dice Marucci 158, por qué cada año hay menos destinos en San Pablo y tenemos que irnos a Jerez o a Málaga para viajar a cualquier lado? Vamos a ver, unos destinos se pierden y otros se ganan. Digo porque esa es la ley de la oferta y la demanda. Si no llenamos unos vuelos, pues cambian de vuelo. Hoy por hoy tenemos más vuelos con Centro Europa que los hemos tenido nunca, Fernando. Y Málaga es verdad, Málaga tiene muchas más conexiones y nosotros estamos aspirando que cada día tengamos más dinamismo. Pero Jerez no compite con Sevilla. Pero no obstante, el aeropuerto de Sevilla lo tenemos que poner en valor, pero ya no depende tanto. El ayuntamiento está colaborando, está ayudando, pero es verdad que al final, desgraciadamente, es la oferta y la demanda. Porque son compañías privadas las que ya operan, ya no hay compañías públicas, es la compañía privada. Y ellos lo que buscan es llenar el avión cada vez que tienen un destino. Se han perdido algunos, se han ganado otros, dice el alcalde, ¿no? Sí, sí. Tenemos ahora con Múnich, tenemos con Berlín. ¿Y vamos a tener con quién? Pues vamos a tener con Londres, tenemos ahora mismo con dos aeropuertos y tenemos el futuro por delante, pues afortunadamente muy bueno. No, aspiro a tenerlo uno que es fundamental y es lo que estamos cerrando en los últimos días, es cerrarlo con Estambul. Ajá. Porque la Turquen Line con Estambul nos permitiría, no solo con el mundo asiático, Oriente Medio, sino todo lo que es el mundo árabe. Me preocupa, alcalde, hablando de aviación, me preocupa lo sucedido este fin de semana con ese Airbus A400M que pueda afectar la industria aeronáutica en Sevilla. ¿Cómo están las cosas? Muy breve, porque es una pregunta mía, no la he escrito en ningún tuit. Sí, en primer lugar, creo que son todavía momentos para estar al lado de las víctimas. Hay un sevillano que ha fallecido, dos sevillanos que están heridos. A su familia y al resto de familia de los otros fallecidos, nuestro pésame, las condolencias y también nuestro apoyo a todos los trabajadores de Airbus. Y, por otro lado, yo lo que pido es, sobre todo, mucha sensatez, nada de alarmismo, mucha transparencia por la empresa, rapidez en las conclusiones y que el proyecto pueda seguir adelante, que es fundamental para la industria que, desde el punto de vista aeronáutico, en nuestra ciudad es fundamental. El colectivo entiendo que estará preocupado, dolido, efectivamente, por lo que ha ocurrido, pero preocupado por su futuro. Hoy estamos con una chica sevillana, 31 años, profesional, de la doble licenciatura, trabaja en una multinacional, la mujer del chico que es ingeniero y que está ingresado en Virgen del Rocío. Su obsesión, que su marido, cuando pueda despertarse, que espera que se despierte a mejorar los últimos días, lo único que quiere que el proyecto pueda ir a seguir adelante. Se ha dejado, como dice ella, su ilusión, su esfuerzo y la gana de que este proyecto saliera adelante. Y que no sabe cómo decirle lo que le ha pasado el día que ella se lo tenga que contar. Una sevillana de 31 años que, cuando se ha enterado, venía en el AVE después de volver de Sudáfrica, que era de donde venía de auditar también a una empresa sevillana que tiene también actividad en Sudáfrica. O sea, es la vida. Toda la suerte del mundo para estas familias. Vamos a ver, Juan Ignacio Zoido, las preguntas que le plantean a través de Twitter. Dice José Javier Comas, si continúa de alcalde, ¿qué política va a seguir llevando el ayuntamiento con respecto a los gorrillas? Lo ha respondido hace muy poquito. Ha hablado, Juan Ignacio, de… Tolerancia cero, porque no se puede mantener esa situación. Ni por la dignidad de quien hace esa actividad, ni tampoco por la imagen de una ciudad. Juan Ignacio Zoido, ¿va a reabrir la televisión municipal? Lo pregunta Juanma Pérez Rendón. Desde luego, al precio de 11 millones de euros al año de coste, como me la encontré, no. ¿Y por menos? Por menos no es una prioridad. Pero si tengo que contribuir y colaborar, siempre que sea un medio para informar, sí. Jamás para la utilización política, porque me parece mezquina. Más preguntas. Carmen. Fui alcalde sin la tele local, con lo cual se demuestra que, de verdad, la sociedad está mucho más preparada de lo que hay quien se cree. ¿No cree que es necesaria una televisión local para Sevilla? No. Para la política en Sevilla de alguien que quiera tenerla a su servicio. Para informar, me parece siempre que todos los medios son importantes. En cualquier caso, el titular, entre otras cosas, no es una prioridad una televisión local para Sevilla. Pero si se puede, se hace, pero no es una prioridad. Dice Carmen Viana, ¿mejorará algún día el servicio de Tucson para usuarios de sillas de ruedas? Las rampas no funcionan. Bien, pues me gustaría que cuando no funcionan esas rampas, que me lo hagan llegar. No al correo que le puede llegar del ayuntamiento, sino a Tucson directamente, y si no, que me lo manden al mío. El mío, a sabienda de lo que pasa, después, cuando uno da su correo personal, pero os lo voy a decir, zoido arroba, tequierosevilla.es, me lo hace llegar a mí, porque me he dejado la piel en que Tucson pudiera mejorar su gestión, la velocidad comercial, el número de viajeros, más líneas, hemos adaptado todo lo que son las paradas, porque eso es seguro que lo conocen, y hemos puesto autobuses que todos tengan las rampas que puedan bajar. La que no funcione, que me lo digan, porque eso se tiene que corregir. Porque hemos puesto todos los medios para que eso pueda funcionar. ¿Más preguntas? Dice Javier Padilla, ¿qué planes tiene Juan Ignacio Zoido para que el emprendimiento se convierta en tendencia real? Hay talento y gente desinteresada dispuesto a ello. ¿Qué planes tiene para fomentar el emprendimiento? Javier Padilla es un ejemplo. ¿Se conoce usted a los tuiteros? A los tuiteros me sorprende. Pero es que Javier Padilla ha revolucionado el mundo editorial. Es que Javier Padilla, con otros dos socios, han venido de Estados Unidos, se han establecido aquí, están en la cuesta del Rosario, y han revolucionado el mundo editorial, y son sevillanos. Y no necesitan estar en Silicon Valley para ser capaces de demostrar. Y, por tanto, yo creo que es bueno que estén ahí. Bueno, pregunta Dan Moyloff, creo que es así. Dice, ¿qué solución tenéis para tantos periodistas en paro, sin caer en la demagogia de la importancia del periodismo, y luego manipulo? Se le han acabado ahí las posibilidades de seguir escribiendo. Fomentar el periodismo en Sevilla. Bien, yo creo que el mundo de la comunicación… Estamos en un centro, precisamente, donde se trabaja la comunicación en todos los formatos, en todas las disciplinas, donde se apuesta por la innovación, donde se apuesta también por el periodismo en redes sociales, donde se apuesta por eventos como este, y hay muchas personas interesadas en conocer qué dice el actual alcalde y candidato del Partido Popular, José Ignacio Zollón. Bueno, yo creo que el periodismo, y sobre todo más que el periodismo, la comunicación en general está sufriendo una adaptación y transformación en los últimos años. Y creo que es algo generalizado. Por tanto, yo creo que no hay una excepción en Sevilla, sino que es verdad que es un mundo en el que tiene que llegar una adaptación. Van a cambiar la forma y están cambiando los modos. Por tanto, la adaptación vendrá de por sí misma. Pero no cabe la menor duda que el talento, a través de la comunicación, también siempre sabrá sobreponerse a las circunstancias. Estoy ahora con las preguntas que ustedes han planteado, y esta me conmueve, alcalde. La plantea Ana Memper. Además, quiero que la vea, porque fíjense cómo ha respetado el número de caracteres que se le ofrece para plantear la pregunta. Y dice, ¿cuándo dejaremos de tener un futuro incierto, alcalde? ¿Cuándo tendremos un futuro? Tengo 28 años y no veo el momento de independizarme. Esto que se plantea una persona que está aquí, se lo plantean muchísimos jóvenes. ¿Se puede levantar, si quiere? Bueno, yo creo que tampoco tiene… No hay que levantarse tampoco. Yo creo que esto es algo generalizado, que estamos padeciendo ahora mismo en Sevilla y en muchos sitios. Está llegando un mundo en el que ha habido una situación de un parón. El parón económico ha hecho que se paralice y es verdad que la generación más preparada no está encontrando oportunidades ni en Sevilla ni en otro sitio. Yo siempre lo digo, que mientras en Sevilla haya alguien que tenga que salir fuera para encontrar su proyecto de vida, estamos fracasando la sociedad sevillana. Se gobierne, se esté en la oposición o la propia sociedad en sí. Así que lo que pido es que, entre todos, seamos capaces de cambiar el modelo productivo en Sevilla, que tenemos muchas oportunidades de poder hacerlo. Cuando una empresa se establezca, y ya me salgo de los caracteres, pero es verdad que cuando al final las empresas empiecen a establecerse, todo va después en cadena. Imaginaros, estamos ante la comunicación. Si vienen una serie de empresas que se establecen en la zona franca, al final todos tendrán que vender cuáles son sus productos. Todos querrán ponerse en el mercado. Todos necesitarán un experto en comunicación. Los medios de comunicación recibirán los ingresos de aquel que quiera anunciarse. Y al final empezará una cadena a desarrollarse. Si eso no se produce, estamos estancados. Porque es verdad que el turismo que tenemos en Sevilla, que está yendo muy bien y está dinamizando la ciudad, pero llega hasta donde llega. Y por eso necesitamos cambiar el modelo productivo en nuestra ciudad. Y es lo que quiero apostar. Creo que la industria, y tenemos oportunidades para ello, tiene que venir a Sevilla. Y para ello, confianza y seguridad jurídica. Si no, no vendrá. Dice Alicia Colón, que está aquí. Alicia, Alicia. Alicia, es que no entiendo bien la pregunta. Te voy a pedir que, por favor, nos la aclare. Dice, con los medios que tiene al alcance, como Twitter y otras redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto desconocimiento de usted? Esa es la pregunta. De las candidaturas de los ponentes. Más que nada, preguntándoselo a los ponentes y cómo lo plantea. La pregunta iba un poco en comparativa, cómo han planteado las candidaturas a Sevilla, el PP, Zoido, y los otros contrincantes, digamos, contrincantes, porque realmente no son tan conocidos. Los otros candidatos, tantos como Juan Ignacio Zoido. Efectivamente, ¿cuál es la dinámica de candidatura que lleva Zoido con respecto a la...? ¿Cuál es su día a día en la campaña electoral, por ejemplo, o el trabajo que se hace...? Mire, vamos a ver. Yo aposté por las nuevas tecnologías hace mucho tiempo. Y yo aposté por las redes sociales hace mucho tiempo. Y tengo un grupo de gente muy buena, con la que me veo todos los días, por la mañana, al mediodía y por la noche. Y es verdad que a veces me llevo un disgusto cuando este pequeño se mete y me dice tal y cual. No voy a decir esto aquí, perdón. Pero la cantidad de problemas que yo he resuelto gracias a las redes sociales, a mí, yo creo que me merece la pena soportar quién las utiliza para decirme otras cosas. Y, por tanto, soy un defensor de las redes sociales a ultranza. Porque me permite conocer al momento y poder resolver problemas inmediatamente del día a día de la gente. Y creo que hay que estar ahí. Y como me enseñaron desde pequeño a que había que saber aceptar la crítica, y desde los 25 años que fui juez, Fernando, aprendí a que a quien no le gustaba la sentencia que yo ponía me criticaba en el recurso. Pues soy muy deportivo, ¿qué queréis que os diga? Bueno, ya está. Pero merece la pena. Entonces yo apuesto por las redes sociales, cada uno que haga lo que le parezca. Os recuerdo, no sé, antes, que mañana estará el candidato a la alcaldía de Sevilla por Izquierda Unida y el miércoles el candidato del Partido Socialista, Juan Espada. Lo digo porque evidentemente también están invitados. ¿Vemos alguna pregunta que están llegando? Nos sentamos. ¿Nos están echando una bronca, alcalde, por levantarnos? Porque, mire usted, hay tres cámaras. Se han pegado ahí un ratillo, tal, y cada vez que nos levantamos nos cortan las cabezas. Y los que quedan mal son ellos. ¿Verdad? Bueno, están haciendo un trabajo fantástico. Además, una empresa joven que ha salido de aquí mismo, ¿eh? Bueno, no se ha ido de aquí, de USA. ¿Por qué habiendo, ahora las leo, compañeros, pero dicen por aquí, ¿por qué habiendo en Sevilla tantas cosas por promocionar, se lleva Fitur solo la Semana Santa? ¿Cómo que se lleva solo la Semana Santa? Se llevan más cosas. Podemos llevar la Semana Santa, pero a Fitur siempre llevamos todo lo que es la oferta cultural de Sevilla. La oferta cultural, la oferta turística en general, cultural, patrimonial, deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, que también a mí no me importa llevar un tema de Semana Santa, claro que no, ¿cómo me va a importar llevar un tema de Semana Santa? ¿O es que acaso la Semana Santa no es un acontecimiento turístico en Sevilla? Pues es importantísimo. Ahora, además de eso, hay que llevar toda la oferta que tenemos, que afortunada es mucha, rica y además variante. Dígame una que haya que explotar más. Bueno, yo explotaría cada día más todo lo que es la oferta cultural. La oferta cultural, que me parece fundamental. Aprovecho y para decirlo, está en los últimos días la exposición de pintores andaluces de Juan Avellón, en Santa Clara. Es espectacular y creo que merece la pena verlo. Y hay mucha gente que ha venido a Sevilla a verlo. Y ahora vamos a tener, que estamos ya preparando, Morillo 17, 18 y lo que va a ser Magallanes en el año 19. 500 años del descubrimiento y la primera vuelta al mundo de Magallanes. Salieron de Sevilla y volvieron a Sevilla. Salieron 250 hombres, volvieron 17, salieron 5 naves, llegó solo una. Y eso es Sevilla, eso es su historia y hay que dedicarle a ello el tiempo. Y potenciarla, claro que sí. ¿Vemos preguntas? Venga, vamos allá. ¿Dice flamenco puro flamenquín o San Jacobo? Bueno, yo creo que es parecido. En los componentes uno tiene una forma y el otro tiene otra. Me quedo con los dos. Ahí está, con los dos. Vamos a seguir viendo preguntas. Si Pablo Iglesias le regalara una serie, ¿cuál le gustaría que fuera? Juego de Tronos la veo, con lo cual que se la ahorre. Que decida él que me quiere regalar y yo le aceptaría el regalo. Cualquier regalo. Yo le regalaría un juego de la colección patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla. Que desde luego no hay Juego de Tronos que resista lo que tenemos en Sevilla. José Miguel Borrego, ¿qué piensa sobre los incidentes de la madrugada y cómo piensa solventarlos si sale como alcalde, señor Feridón? A ver, los incidentes de la madrugada no se pueden ni minimizar ni tampoco dramatizar en su justa medida. Se sabe qué es lo que pasó, se actuó rápidamente, pero es verdad que tenemos que poner todos los medios para que no vuelva a suceder. Porque basta que alguien quiera hacer estación de penitencia para que nadie le moleste en lo que es más importante esa noche. Después cada uno que vea lo que quiera ver, que cada uno haga lo que quiera, pero que no perturbe el que quiera hacer estación de penitencia. Yo la hago el viernes, el día que puedo hacerla, que es en San Isidoro cuando salimos. Yo soy hermano del cachorre de Montserrat, o sea que lo llevo, lo llevamos. Sale Fernando igual que yo. Y además del beti, yo soy un sufridor. Cada cuatro años, cada cuatro años, ¿eh? Bueno, dicen por aquí preguntas que han llegado durante la semana, recuerdo que las tengo aquí. Dicen, por ejemplo, piensa desbloquear, lo pregunta José Saenz, ¿piensan desbloquear el asunto con SACIR? ¿Cómo van a actuar con el conflicto de las setas? Yo defendiendo siempre los intereses de Sevilla. No aceptaré de entrada, voy a recurrir la sentencia como alcalde y desde luego seguiré negociando. Pero eso de que haya que pagar más de 35 millones de euros porque un alcalde anterior firmara que los sevillanos no tienen que pagar por subir y determinadas concesiones, de ahí ni hablar. Le preguntan también para cuándo una normativa de bares moderna y adaptada a una ciudad de servicios, televisión, música, veladores, horario de cierre, lo pregunta Delicius Sevilla. Bien, yo creo que hay algo que es importante y es que no podemos hacer incompatible, antes lo decía, el ocio y el descanso. Dentro del ocio hay que poner también la restauración que hace negocio y, por tanto, hay que salvesarlo a guardar. Y he sido el primero que he concedido licencia para veladores, pero los veladores tienen que tener un límite, igual que tienen que tener un horario, igual que la música tiene que adaptarse también a los propios vecinos. Y, por tanto, en ese equilibrio es donde tenemos que estar, sea o no ciudad de servicio, porque aunque sea ciudad de servicio, también los vecinos tienen derecho a vivir. Y creo que todo es compatible con sensatez y con sentido común. Nos quedan solo 20 minutos para terminar este encuentro. Le preguntan… Lo hacen así, leo textual, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué ocultó que durante unos años usted cobraba sobresueldo? Yo no he cobrado sobresueldo en mi vida. Yo no he ocultado nada. Yo he hecho pública mis declaraciones de la renta. Es que cada vez que me dicen cosas de esas es que, de verdad… Miren, yo soy una persona que he estudiado con becas. Huérfano. Con 25 años era juez después de hacer la mili. Y he estado trabajando toda mi vida. Y aquí hay quien lo sabe porque ha trabajado conmigo. O su marido. Y, por tanto, que a mí me vengan a buscar cuando yo he cogido y he hecho público, teniendo que hacerlo y sin hacerlo, todas mis declaraciones de la renta, me parece que es una mezquindad. Cuando he llegado al Ayuntamiento de Sevilla le he quitado las dietas a todos los concejales de gobierno y me las he quitado yo. Que ya lo había propuesto en la oposición, se aprobó y no se las quitaran. Y ahora resulta que yo cobro sobresueldo. Ni lo he cobrado ni lo voy a cobrar. Eso sí. Sí. Cobro mis trienios porque soy juez, porque he sacado mis oposiciones y tengo derecho a cobrar mis trienios. Queda clara la respuesta para, en este caso, Eva Campos. Se llama la persona que le planteaba esta pregunta. Que prefiero cobrar trienios a tener que reconocer que tengo que vivir de la política porque no tengo otra cosa de que vivir. Y lo digo así de claro. Y cuando me dicen, ¿y usted cobra trienios? Sí, señor. Porque gané unas oposiciones y, además, tengo derecho a cobrarlos. ¿Y qué hago? Que no cobro unos trienios. Lo malo es aquel que no los puede cobrar, pero porque han trago a dedo en un sitio. Me está diciendo Carlos que me siente. Claro. Oiga, yo lo único que digo. ¿Qué le decimos a aquel que solo ha cobrado un sueldo público porque un día, cuando termina su carrera, lo llevan a un determinado puesto? Y a partir de ahí, solo está en cargos de libre designación a dedo. Y solo tiene que ganarse el favor de quien lo nombra porque si no, no lo nombra y entonces no tiene sueldo. Bueno, pues a mucha honra, Fernando, cobro mis trienios porque me los gané con esfuerzo, que es lo que me enseñaron desde pequeño. Y a aquel que lo hayan metido a dedo, que paguen las consecuencias de que dependa del dedo. Y yo dependo de mi dignidad. Dice Siglo Guión Bajo Sevilla, dice, ¿por qué esa disparidad de criterios en cuanto a los entornos patrimoniales? Ejemplo, calle San Juan de Alfalfa. No sé si usted es capaz de verlo ahí. Calle... Disparidad de criterios en zonas patrimoniales. Santander y Alfalfa. Sí. En calle Santander, también allí. En la calle Santander, es verdad, allí han hecho un edificio que no me gusta mucho. Y en la Alfalfa, pero bueno, yo el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Y la Comisión Provincial de Patrimonio, esa que nos pone muchas restricciones para algunas cosas, ha autorizado ese edificio que está en la calle Santander, que parece que no va mucho con el entorno de la Torre de la Plata. Pero yo ahí no me meto, por seguridad jurídica. Ahora, eso sí, yo las farolas que había y los bancos en la Alfalfa, dije que los iba a quitar y los quité, porque es que por eso gané las elecciones. Dije, si yo soy alcalde, esto lo quito cuando tenga dinero. Y lo he quitado. Dice Cristina Palfaro, ¿no descarta la coalición con Ciudadanos si no sale con mayoría absoluta? Yo no descarto absolutamente nada en mi vida, pero no me han enseñado a descartar nada. Pero lo que sí digo es que yo quiero seguir gobernando la ciudad con los mismos criterios que lo he hecho hasta ahora. Austeridad, seriedad, saneamiento de las cuentas públicas, eliminación de todo privilegio de los políticos y, sobre todo, pues eliminación de los cargos de libre designación. Todo el que quiera eso, estoy dispuesto a sentarme con él. ¿Usted está dispuesto a sentarse con Ciudadanos? Pero no, no, no. Y aunque tenga mayoría suficiente para gobernar solo. Y con UPyD y con cualquier otra formación. Con esas líneas rojas que no estoy dispuesto. ¿Con alguien no se sentaría? ¿Quién? ¿Con alguien no se sentaría? No, con nadie. Con nadie que esté dispuesto a aceptar eso, debo de dejar de sentarme. Yo quiero aprovechar este momento para contarles que los partidos que han sido invitados a estos encuentros han sido Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida por una sencilla razón. Porque tienen representación municipal. Es verdad que las encuestas, que las tendencias incluyen a otros nuevos partidos y estamos encantados en organizar encuentros con estos nuevos partidos. Pero las bases, hasta el momento, tienen que ser algunas. Si no, tendríamos que hacer una barbaridad de encuentros como este. Y vamos a ser ya muy pesados, porque en EUSA nos han dejado esta casa y vamos a abusar ya de su confianza. De manera que sé que aquí hay representación de UPyD, si no me equivoco, también de Ciudadanos. Que yo creo que es bueno que se escuche a todo el mundo. Por supuesto que sí. Pero queríamos dejarlo claro. Lo hemos hecho ya en las redes sociales y una vez más aquí. Le preguntan por eso. Vámonos a las redes sociales. Venga, vamos a ver lo que están preguntando precisamente a tiempo real, en esas retransmisiones, en el streaming, con el diario Sevilla. Y Sevilla directo, dice Maese Catunambú. Pero las bandas de música y los vehículos de Lipashan, después de las 12, ¿no molestan? Las bandas de música, les he propiciado a todas, el que puedan estar bajo techo en distintas zonas de la ciudad. Y todas tienen un sitio que, como prometí en mi programa electoral, les iba a facilitar y se les ha facilitado. En cuanto a las barredoras, es verdad. He recibido muchas quejas, sobre todo en redes sociales, a determinada hora donde van las barredoras. Hemos comprado barredoras, la última generación de barredoras, y es verdad que está la ciudad más limpia, pero hacen mucho ruido. Y lo único que digo es que vayan dimensionando, porque lo que no se puede es mantener limpio y que no. Y al final, ¿sabéis por qué? Porque ahora mismo se están limpiando los 365 días del año. Es decir, se limpian las 24 horas y los 7 días de la semana, que antes no se hacía. Entonces, yo pido disculpas, porque a veces está reñida la limpieza con el descanso. Y lo que he procurado es que, dependiendo de la zona. ¿Por qué? Porque cuando es una avenida abierta, el ruido de la barredora se difumina más que cuando va en una calle cerrada. Y por eso he dicho que acomoden los métodos y los mecanismos de limpieza a las necesidades de la zona. Todas las tarjetas que no podamos leer, porque el encuentro va a finalizar en 10, 15 minutos, se las pasaremos a Juan Ignacio Zoido para que cuando pueda, durante estos días, se respondan. Estoy dejando muchas tarjetas en la mesa, quiero que lo sepas, porque preguntan mucho sobre la zona azul. Ya ha respondido, alcalde, pero tengo que trasladarle… Venga, vamos a seguir aclarando ese tema, sí es importante. Dicen que la zona azul es un puro afán recaudatorio, lo firma Valme Maratona, por aquí está, perdonadme. ¿Hay una preocupación real con ese tema? Vamos a ver, el tema del afán recaudatorio, eso me suena, no es la primera vez que lo escucho y eso es mentira. No hay afán recaudatorio. No hay afán recaudatorio. Y entonces, lo que sí es cierto es que hay unos intereses que están en juego, los vecinos y otros usuarios. Y es verdad que lo que había era un modelo del PSOE que quería 15.000 y nosotros hemos puesto poco más de 3.000. Esa es la diferencia. Y lo hemos consensuado. Y no a todo el mundo le ha gustado, pero esa es la diferencia a la hora que uno tenga que tomar una decisión a la hora de gobernar. Yo no he aspirado a conseguir el 100% que me hubiera encantado de los acuerdos, pero en Bami, que tanto dice que se quejan, los vecinos están encantados. Y, sin embargo, pues hay personas que no están igual de cómodas si tienen que estar aquí, pues ahora mismo, viniendo a la zona de Bami y aparcar allí. Pero por eso creo que, yo entiendo que haya diferencia de criterio, pero que de afán recaudatorio ni hablar. Sino un poco ordenar, porque todo el mundo sabía cómo estaba Bami y cómo estaban otras zonas de la ciudad. Entonces, hay que tomar medidas. Vamos a seguir viendo lo que escriben con el hashtag. Tengo un tuit para usted, señor Zoido. Hazle, Vega, por favor, ¿podría decirme por qué está quitando las fuentes de agua potable de Sevilla poco a poco? Samer, es cómic. Pues es la primera vez que yo me entero, porque, al contrario, el otro día hemos puesto dos fuentes que estaba precisamente visitando en el sector 8 y 9 de Sevilla. Este estaba yo visitando y me pidieron una fuente y las vi que era normal y razonable que estuvieran en unas plazas y di órdenes inmediatamente que las pusieran. No soy consciente de que se haya quitado ninguna fuente y si alguien me dice dónde se ha quitado, porque un alcalde no puede saber si en un sitio, por una medida o por otra, porque, ojo, hay muchos vecinos que piden en ocasiones que se retire una fuente porque sirve para otros motivos distintos para lo que la fuente en principio estaba destinada. Y los vecinos, pues eso, también lo piden. Y lo único que yo pido es que alguien me diga dónde está, inmediatamente se le darán las explicaciones y si ha habido alguna cosa, se repone. Y si ha habido un interés general que satisfacer, también se comunicará. Más preguntas que utilizan ese hashtag, dice Emilio Fernández. ¿Qué opina del surgimiento, dice, de los partidos nuevos? ¿Cree que afectarán a la ciudad de Sevilla positiva o negativamente? Bueno, yo creo que al final yo soy una persona que se crió y llegué a la madurez en todo lo que fue el momento del paso político. Y creo que todo lo que venga de nuevo, pues viene a fortalecer la democracia. Y no soy de los que tiene riesgo de que un movimiento pueda suponer la desestabilización del sistema. Los nuevos partidos, el que tenga unos buenos sustentos y unos buenos cimientos, permanecerá. Lo que no, pues se irá diluyendo, como se han diluido en los últimos treinta y tantos años muchos partidos políticos en este país. Pregunta por aquí, Ángel Trianero. ¿Cree que su tapa en el Parlamento se ha interpretado por los ciudadanos como un despego del gobierno de la ciudad? No, pero yo he estado en el Parlamento defendiendo… ¿Se ha descuidado usted en sus labores? Yo, eso me dijeron quienes hoy ya no ocupan ningún puesto en el ayuntamiento y entonces eran el alcalde y el primer teniente alcalde. Y sin embargo ellos no están y yo sigo defendiendo los intereses de Sevilla. Allá donde he estado no he dejado nunca ni de pensar ni de defender los intereses de Sevilla. Porque solo tengo una afiliación. Es verdad que soy militante del Partido Popular, no hace mucho tiempo que lo soy, pero es cierto que por encima del Partido Popular está Sevilla. Más preguntas, más preguntas. Las vemos. Dice Daniel López, ¿pondrá solución a las carrerillas de la madrugada? ¿Ha desistido del Consejo en este aspecto? Y si las tiene, ¿cuáles son? Bueno, ya se ha pronunciado al respecto, es una cosa que no hay que exagerar. Sí, ni hay que exagerar ni hay que tampoco minimizar. Pero lo que no cabe la menor duda es que hay que ir de la mano del Consejo. Pues el Consejo es fundamental y, por tanto, yo creo que… Ahora le he preguntado otra cosa al alcalde, perdón por la interrupción. Dice Sevilla Visual. ¿Qué pasará con Sevilla Park? ¿Se lo terminará llevando a Málaga o a Alicante? Bueno, pues yo lo único que digo es que eso no se va ni a Málaga ni a Alicante. ¿Qué se queda? Llevo dos años y medio trabajando con los promotores de ese proyecto. Y ni antes, cuando lo he llevado con discreción y en secreto, ni ahora, peligra ese proyecto. Ni ese ni otro. Porque, le insisto, con la legalidad vigente no hay quien me gane a sacar adelante un proyecto. Lo diga quien lo diga. Pregunta Juan CM6. Está en la sala. Dice, ¿qué va a hacer para acabar con los privilegios de los políticos en el ayuntamiento? Por lo que hice cuando en el primer pleno del gobierno del ayuntamiento de Sevilla. El primer pleno del gobierno quité las dietas del alcalde y de todos los concejales de gobierno de todas las empresas públicas. Que, ojo, las dietas esas suponían casi duplicar el sueldo, porque todas las empresas en Sevilla son públicas. ¿Qué? Lipasán, Tuzán, Emasesa, Envisesa. Y era casi duplicar el sueldo. Pues todo me lo cargué. Eliminé, le bajé los sueldos a los gerentes de las empresas públicas. Me cargué todos los directivos de todas las empresas públicas. Fueron profesionales y no políticos recolocados. Y además eliminé las dos terceras partes de todos los cargos de confianza. Quité los coches oficiales, quité las tarjetas y los privilegios de los políticos se terminaron cuando tomé posesión como alcalde. Costó mucho finiquitar eso. Y además, ¿qué? No me costó nada. Y además, en mi presupuesto en la alcaldía no hay ni un solo euro para comida. Ni un solo euro. Y no he gastado ni un solo euro de la alcaldía en cuatro años. Y más, no puedo ya decir. Por tanto, privilegios que quitar no hay ninguno porque me los quité todos. Dice Ángeles Espínola, el primer sitio donde trasgarán las elecciones fue su eminencia. ¿Qué han hecho allí? ¿De verdad crees que ha ido a mejor? Pues bueno, yo lo único que le puedo decir es que la persona que me llevó en su día, la persona que clausuró mi campaña en el 2011 y la persona a la que fui a ver el día que gané las elecciones a tomarme un café a las nueve de la mañana, es la persona que, sin ser, por supuesto, del Partido Popular ni muchísimo menos, me presentó en la campaña de este año. ¿Habré hecho algo por aquellas zonas como son, con todo lo que son los comedores sociales, las UTS, el parque para los niños, un parque para los mayores con los juegos de mayores, una zona deportiva para esto? Hemos puesto la zona para que pudieran ensayar también las bandas allí. En definitiva, hemos transformado aquella zona. Que es verdad que me gustaría hacer muchísimo más en su eminencia, pero en cuatro años no puedo hacer lucro durante 18. Antes no fueron capaces de desarrollar. Y, sin embargo, en cuatro años lo he hecho. Y la prueba está que una persona del barrio siga apostando conmigo porque sabe que ni le he faltado a la verdad ni le he defraudado. Me han pasado ya dos veces estas notas. Somos tercera tendencia en España, lo digo ahora, pero es que cuando uno está en ese fragor de hacer preguntas y escuchando respuestas, se le olvida. Felicidades a los organizadores. Nos quedan solo cinco minutos para cuadrar esos 60 minutos de encuentro. Juan Ignacio Zoido. Vamos viendo más preguntas, por favor. Vamos viendo más preguntas con esa etiqueta. Dice Auxi Pemor. ¿Incluye en su programa alguna medida ante la pérdida de empadronados en Sevilla? Y hablando de empadronamiento, permita que le traslade otra que acabo de leer, de las que han trasladado esta semana. Dice si son conscientes del problema que tienen los sevillanos que están en el extranjero para poder votar. Bueno, el problema que tienen los que están en el extranjero para poder votar son las complicaciones propias del voto de los que están en el extranjero. Que a mí me encantaría que pudieran hacerlo. Pero tienen que estar con el consulado, como el voto por correo tiene sus normas a la hora de emitirse el voto por correo. Lo que es verdad que dilata y además es complejo. Pero yo ahí no puedo hacer nada. Ahora, respecto de la medida que estaba diciendo de qué es lo que quiero hacer, pues muy sencillo. Todas las ventajas que tienen los sevillanos hoy día. Porque yo he bajado los impuestos en Sevilla. A pesar de cómo estaban las cuentas, yo las he podido sanear, he ordenado a la Administración y he bajado los impuestos. Y además, por el hecho de estar en Sevilla, pues se tienen muchísimas ventajas. Desde el punto de vista del IMD y desde el punto de vista de otro tipo, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de otro tipo de iniciativas. Que por el mero hecho de ser sevillano, pues ya se tienen esas ventajas. ¿Para cuándo llegará el cercanías al aeropuerto? Lo pregunta el autorio Lucena o Luceno. ¿El cercanías al aeropuerto? El aeropuerto debe mejorar sus comunicaciones y desde luego yo voy a procurar que desde el punto de vista del ayuntamiento, quizás antes de que llegue el cercanía, va a llegar algún medio del ayuntamiento, además del autobús. Pero creo que es bueno que llegue. ¿Cómo, cómo, cómo? Que sería bueno que desde el ayuntamiento desarrollemos un sistema que permita comunicar mejor el aeropuerto con la ciudad. Porque es que está en línea recta, no es como otro sitio. ¿Y cuál sería ese sistema? Bueno, pues déjeme que lo presente. Lo llevo la sangre, lo llevo la sangre. Fernando, eso va a tener su momento a la hora de presentarse, pero creo que hay que mejorar el sistema. Hay que integrar el aeropuerto en la ciudad. Y está muy cerca y en línea recta. ¿Puede hacer algo, cedido alcalde, para ayudar a los profesores técnicos de formación profesional? Muchos profesores sevillanos se van a ir al paro en septiembre. Esa es la escuela que está en... Lo está preguntando J.F.R. Cuevas. La escuela de los remedios, ¿no? La escuela de los remedios. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál es? ¿De dónde son esos profesionales técnicos que van a ir al paro en septiembre? Entonces, no son sevillanos, son de toda la mercía. Hay una resolución en la que, en toda la mercía de Villegas, y a partir del 1 de septiembre, pues, la transmisión se va a quedar en el paro. Si nosotros hablábamos durante un año, la posibilidad de poder seguir acreditando en su relación pedagógica. Una resolución de la Junta, pero impuesta en el interior, por lo tanto, por el comienzo del PP. ¿Y la Junta es la que dice que ellos son meros intermediarios? No. Yo, vamos a ver. El gobierno le ha pedido que se entretene una serie de condiciones que, porque la Junta lo ha dicho muy mal, no se ha hecho antes. Pero, en realidad, al final, el ministerio del gobierno son los profesores. Y ahora, en más de mil profesores, a partir de un mes de septiembre, no la van a poder seguir. Yo, ahora mismo, lo que te puedo decir, si te digo una cosa u otra, no tengo fundamento para esa afirmación. Lo que sí, cuando terminemos, me veo contigo un momento, me das todos los datos y, desde luego, voy a defender lo que yo entienda que es justo, como defendí hace poco tiempo, ante el ministro de Cultura, que había que resolver el tema de los dos años. Y se lo pedí. Y a mí, cuando me lo cuente, si tengo y veo que hay que hacerlo, pues la medida que haya que tomar la voy a apoyar. Bueno, no tengo conocimiento del caso concreto, por eso, perdóname, pero… Último minuto, nos quedan muchas preguntas aquí. Se las traslado a Juan Ignacio Feido, se las dejo aquí, ahora se las damos a usted y a su equipo. Arturo Sánchez Méndez dice… «Voté a Zoido en 2011 y ahora me siento defraudado. ¿Qué hará usted para ilusionarnos de nuevo?» Aquí se la han puesto como a Felipe II. Bien, pues… Bueno, como no sé por qué está defraudado, lo que sí puedo decir. Yo creo que me dieron una confianza para que ordenara las cuentas frente al desorden que había, que saneara las mismas en lugar del déficit que me había encontrado. Que me dijeron que normalizara la situación del ayuntamiento en lugar de los escándalos que había, que ordenara, que critiera los privilegios y que saneara las empresas públicas para la prestación de los servicios básicos. Creo que todo eso lo he hecho gracias al equipo que he tenido conmigo, que cada uno en su área ha sabido responder. Y ahora lo que nos queda, creo que hemos preparado muy bien la ciudad para despegar y creo que es el momento, aprovechando la coyuntura económica, de que podamos salir mucho mejor que cualquier otra ciudad de nuestro nivel en España. Antes de terminar, le voy a hacer solo una pregunta. De estos años como alcalde de Sevilla, y le pido que me responda, si pudiera ser en 140 caracteres, mejor. Señor, ¿haría autocrítica de algo? Yo me acuerdo. ¿De qué? Pues de muchas cosas que seguro que ni lo he hecho bien, y además he pedido perdón, si yo no. Entonces yo creo que ha habido cosas que se han podido mejorar. Y yo creo que hemos sabido responder a tiempo, y que cuando he tenido que tomar una medida tan dura como cesar a alguien, lo he hecho. Y yo de puntos así concretos no, pero sí he de decirlo, que creo que a nivel general hemos cumplido nuestro compromiso, pero que no hemos hecho todo lo que nos hubiera gustado hacer. Le voy a arrancar un compromiso. Fernando, ahí vamos. Si es alcalde de Sevilla, a partir del 24 de mayo, queremos verle en encuentros como este, cada cierto tiempo, para que responda a los ciudadanos, como ha hecho hoy. ¿Se llaman ese trato? Sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, Ignacio Zoido, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos para la fotografía. Muchas gracias a todos por venir mañana con el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida. Os espero. Gracias a EUSA. Gracias a Blogosur. Que paséis una buena noche. Gracias.